Música Seguimos diciendo no a la privatización de la sanidad. Que esto no es un problema laboral, es un cambio de modelo, de modelo sanitario que se aplica en estos seis nuevos hospitales y que esto es lo que abre la vía para que en un futuro pueda llevarse a cabo en el resto de los hospitales de la red. Nosotros, por supuesto, somos una organización sindical que tiene muchas armas con las que puede luchar en un momento de conflicto como el que vivimos y por supuesto no descartamos en este momento ninguna de las herramientas que la administración a través de la libertad sindical y de nuestra representación nos permite utilizar. Y por lo tanto cualquiera de las que caben derecho podrá llegar a ser ejercida en el futuro. No podemos anunciar hoy mucho más, puesto que yo creo que es común en todas las organizaciones el debate interno lo tenemos que tener de forma inmediata, por la mayoría yo creo que entre el lunes y martes de la semana que viene, pero por supuesto hay que entender que cabe todo, incluida la web. En ningún caso, y desde el principio nosotros hemos manifestado que esto sea una protesta de índole laboral, lo único que está encima de la mesa es el juego de un sistema sanitario público que queremos defender por el interés general de los pacientes y de los ciudadanos. En ningún caso estamos hablando de problemas de índole laboral. Eso ha sido la interpretación que ha hecho la administración para intentar deslegitimar las protestas. Y desde luego, detrás de todo esto, la única ideología o modelo de partido es la que ellos ponen encima de la mesa. Nosotros aquí no representamos a ningún partido ni a ninguna ideología. Es decir, que avances se han producido. Por lo tanto, eso nos hace a nosotros ser aún más... No sé, no sé, seguir ahondando en la manifestación porque estamos viendo que está apostando, está viendo rectificaciones lentas, rectificaciones algunas bastante suaves, pero se están produciendo. Por lo tanto, tenemos que seguir porque estamos convencidos que hacer algo en contra de la opinión de todos los profesionales, de los pacientes y de los ciudadanos en general, tienen que acabar por hacerles cambiar de idea. Yo entiendo que si son sensatos, se van a dar cuenta de que esto no va a ningún lado y que lo único que puede conducir es a un caos en el cual ellos van a ser los únicos responsables y al final la ciudadanía la acabará por pasar factura. Por lo tanto, entiendo que esto no ha terminado y que es posible todavía torcerle la voluntad de los políticos. No es cierto que este modelo de privatización suponga ahorro. No han puesto encima de la mesa ningún documento que avale estas afirmaciones. Empezaron diciendo que se iban a licitar a 441 euros, han subido ya a 596 euros, no sabíamos por qué sacaron la cifra de 441, no sabemos por qué lo han subido y seguimos insistiendo, porque lo hemos demostrado documentalmente, que no es verdad que se vaya a producir este ahorro. No han sido capaces hasta ahora, de a todas estas afirmaciones que hemos hecho muchas personas, en el sentido de que no es verdad, contrastarlas con documentación que lo acredite. Todo se basa en una falacia, que es la facturación de intercentros. Esta facturación de intercentros que se supone que no se está cobrando a los actuales hospitales y que en el futuro sí se cobrará, es lo que da lugar a montar toda una teoría del ahorro que es absolutamente falsa. Porque solo sería cierta si esos pacientes que vienen ahora de los nuevos hospitales a los hospitales tradicionales dejasen huecos en los hospitales tradicionales, camas vacías, intervenciones, consultas, etc., que no fuesen ocupadas esas intervenciones, consultas o camas por otros pacientes. Pero en el modelo que tenemos, en el que la demanda es mayor que la oferta, eso no se va a producir. Por lo tanto, se va a generar el mismo gasto y no se va a ahorrar. Y a cambio, el valor de la cápita que actualmente se le va a dar a los nuevos hospitales supera en mucho lo que es el actual gasto capitativo de los nuevos hospitales. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo en que es absolutamente falso el ahorro. Y no han demostrado lo contrario. No se han pronunciado ni tan siquiera en el sentido de intentar desmentir lo que venimos diciendo una y otra. No se han pronunciado ni tan siquiera